Las mujeres trabajadoras de México realizan un enorme esfuerzo y queremos respaldar su nutrición como madres gestantes para que eso beneficie al bebé en los primeros días del nacimiento, en los primeros meses. Este respaldo nutricional como una prestación de seguridad social es una conquista para las mujeres trabajadoras que son madres gestantes y para sus bebés. Si ustedes, mujeres trabajadoras, van a ser mamás, exijan que les den esta prestación social que quedó establecida en el artículo 210 de la Ley del Seguro Social como un apoyo del Congreso de la Unión para las Madres Trabajadoras de nuestro país.